Y esta noticia es falsa, así que ustedes no se han preocupado. Yo sé que a algunas personas no les interesa y a otras personas que sí. Y por estas personas que nos estuvieron preguntando que qué pasó con Doña Leti, yo les digo en este momento que Doña Leti está... Bueno, y este es el presunto cactor de Doña Leti, hablando con esa cara de psicópata que tiene, diciendo que estaba bien cuando en realidad estaba secuestrada, mientras nosotros nos reíamos de los videos. Yo era uno de los que me reía mucho por este personaje de internet y resulta que estaba siendo secuestrado por este tipo. Miren la sonrisa nada más del tipo, totalmente falsa, impuesta. Ahorita este presunto secuestrador está fugado, se dio a la fuga, simplemente no se ha sabido más de él, se hizo un cateo en su casa. Y esta sería la presunta casa, bueno, sí que se le puede llamar casa donde la tenían secuestrada. Estuvo meses secuestrada esta señora, que no es porque ella se escapa y le habla a un vecino. Todavía estuviera secuestrada y no sabemos la historia completa, no sabemos la versión de ella, que qué era lo que hacía, o qué le hacía él en ese momento que estuvo secuestrada, en esos meses que estuvo secuestrada, no sabemos si de repente no sabemos la versión exacta de lo que pasó con ella y por qué razón, además de hacer videos, era porque la tenía secuestrada. Bueno, esto nos lleva a una lección que no debemos creer en toda la gente que supuestamente ayuda a gente en redes, porque la mayoría, no todos, hay gente que se ayuda, de verdad, están buscando o tienen una segunda intención y no son tan buenas personas como parece. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random By Javier Piña, comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video. Y coméntame tú si te parecía que él ayudaba a gente, si te parecía buena persona, si siempre tuviste una sospecha de que ella estaba secuestrada. Nos vemos en el próximo video.